¿Qué es una Poképarada? Camilín, ¿vos sabés lo que es una Poképarada? No. No sabés lo que es una Poképarada. Una Poképarada es esto. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy estamos en la plaza, salimos a pasear un ratito con Camilín. Y aprovechando el momento, vamos a hablar de las Poképaradas. Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una Poképarada? Camilín, ¿vos sabés lo que es una Poképarada? No. No sabés lo que es una Poképarada. Una Poképarada es esto. Básicamente, nosotros cuando vemos este círculo azul en el juego, le damos click y si nosotros giramos, nos dan ítems. Es para juntar objetos de la Poképarada, valga la redundancia. Y no solo eso, sino que también vamos a poder juntar regalos, vamos a poder juntar huevos, vamos a poder juntar misiones. Que las misiones, una vez girada la Poképarada, nos van a aparecer en los binoculares acá. Que ya hablé de esto en otro video, así que si lo quieren ir a chequear, se los voy a dejar abajo en la descripción. Y una vez completadas estas misiones, nos van a dar las recompensas. Pero bueno, acá no vamos a hablar de las recompensas porque no es el video en sí. Lo que quiero hablar de las Poképaradas es qué funciones podemos hacer en las Poképaradas. Si nosotros tocamos una Poképarada y vemos que arriba tiene un más con una especie de cuadradito, un rectángulo. Eso significa que podemos poner cebos. Si nosotros tocamos en el más, nos van a aparecer todos los cebos que podemos utilizar. Ciertos cebos sirven para ciertas cosas. El más común de todos es el cebo rosa, que es el cebo común que atrae cierta cantidad de Pokémon. Después tenemos el cebo glaciar, el cebo musgoso, el cebo magnético y el cebo subioso. ¿Para qué sirven estos cebos? Se los explico en otro video porque es demasiado largo. Lo que va a hacer este cebo, en este caso lo vamos a usar y va a funcionar como una especie de incienso. Pero en vez de estar caminando, vamos a estar quedándonos quietos. Y así van a estar spawneando alrededor de la Poképarada Pokémon. Para poder atrapar y poder subirlo de nivel. Acá este sería un lugar perfecto para poder tirar unos cuantos cebos porque está bastante bien. ¿Y cuánto dura un cebo en una Poképarada? Dura 30 minutos. Esto depende de qué evento tengamos. Actualmente en el juego no hay ningún evento programado. Así que en las Poképaradas, los cebos van a durar 30 minutos. Pero hay eventos en donde las Poképaradas, los cebos de las Poképaradas, duran unas 2 horas, 3 horas. Como por ejemplo en los Community Days. En los Community Days, en todos los Community Days, en los cebos y los inciensos, duran 3 horas. Y las otras 2 cositas que se pueden hacer en Poképaradas son misiones AR. ¿Qué es una misión AR? Básicamente es esto que tengo acá, que sería escanear una Poképarada. Y esa Poképarada nos va a dar un ítem especial. En este caso, si yo escanearía esta Poképarada, nos daría un Pocoyo. Pero nos pueden dar distintos objetos de estas Poképaradas, que son como Poképaradas especiales, digamos. Son como más raras. Entonces vos tenés que... Ahora no la puedo hacer porque no tengo ninguna acá cerca. Pero básicamente tienen que firmar alrededor, enviarlo y completan la misión. ¿Y qué más se puede hacer de una Poképarada? Nosotros al girar Poképaradas, vamos a ir ganando objetos. Cuando giramos una Poképarada, nos dan acá, me dieron 4 objetos. Por ejemplo, si giro esta, me van a dar un poquito más de objetos. Acá 3 objetos, esta Poképarada me da 6 objetos, esta Poképarada me da un poquito más de objetos. Si nosotros giramos 10 Poképaradas, cada 10 Poképaradas nos van a dar más objetos, además de los objetos que ya nos dan. O sea que serían, ponele unos 10 objetos aproximadamente, con la particularidad que también nos van a dar piedras evolutivas. ¿Qué son las piedras evolutivas? Se lo explico muy rápido. Las piedras evolutivas, como bien el nombre lo dice, son piedras que nos sirven para evolucionar ciertos Pokémon. Por ejemplo, la Roca del Rey, el Revistamiento Metálico, Piedra Solar, Escama Dragón, Mejora, Piedra Sino y Piedra Tesselia. La Piedra Sino y la Piedra Tesselia no las dan en las Poképaradas. Las únicas que dan en Poképaradas son la Mejora, Escama Dragón, Revistamiento Metálico, Roca del Rey y Piedra Solar. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay con los gimnasios. Bueno gente, los pongo en contexto. Nos tuvimos que ir de donde estábamos, pero vamos a ver la diferencia de las Poképaradas y gimnasios. Esto es un gimnasio, acabamos de hacer una incursión. Bueno, generalmente en un gimnasio se pueden poner hasta 6 Pokémon del mismo color. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay un gimnasio rojo? ¿Por qué hay un gimnasio azul allá atrás? ¿Por qué? A ver, ¿amarillo hay? Amarillo no hay. Amarillo nunca hay. Amarillo, técnicamente, estadísticamente mejor dicho, los amarillos son las personas que menos hay. Entonces, no van a encontrar muchos gimnasios amarillos. Pero bueno, en este caso, si ustedes quieren elegir un color van a tener que llegar al nivel 5. Una vez que ustedes lleguen a nivel 5 van a poder elegir un color, ya sea Team Valor, Team Mystic o Team Instinto. Entonces, una vez que nosotros tengamos el color vamos a poder dejar un Pokémon acá. ¿Qué conviene dejar en un gimnasio para defenderlo? Los Pokémon que tengan más vida. Por ejemplo, acá yo no puedo dejar ninguno porque, como dije, acá vamos a hacer una incursión. Y no podemos dejar gimnasios hasta que termine la incursión. Entonces, si nosotros vamos a nuestra lista de Pokémon y nos vamos a puntos de salud y los guardamos de mayor a menor. Acá podemos ver que nos va a guardar a todos los Pokés que tengamos con mayor HP para que estos Pokémon puedan aguantar más. Ahora, ¿qué conviene poner para atacar? Ahora, generalmente en los gimnasios están, qué sé yo, Blizzys, Slaking, Snorlax. Todos los Pokémon, la mayoría son tipos normales. Así que, lo mejor que pueden ir es con un Team de Machamps o Pokémon tipo lucha sería lo mejor para atacar gimnasios. Ahora, en los gimnasios también hay Poképaradas. Y en estas Poképaradas nos van a dar pases de incursión para hacer incursiones, valga la redundancia. Actualmente, en la temporada que estamos, que es la Season of Light, tenemos dos pases gratis por día. En este caso, nos podemos ir a la bolsa y podemos ver que abajo, bajamos, 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 bajamos. Podemos ver que tenemos pases de incursión naranja, verde y después está el pase de incursión remoto. Que el pase de incursión remoto lo podemos comprar acá en el Shop. Vamos acá a la parte de pases que también podemos comprar los pases verdes, que son los pases Premium. Y ahí con esas cosas podemos hacer incursiones. Ahora, dato, también los gimnasios sirven para juntar Pokémonedas. Las Pokémonedas nos sirven para comprar cosas en la tienda, en el Shop. Yo actualmente tengo 519 Pokémonedas y podemos juntar solamente 50 Pokémonedas por día. Bien, y necesitamos que el Pokémon esté alrededor de 9 horas en el gimnasio para poder cobrar todas esas Pokémonedas. Es una Pokémonedas cada 10 minutos, así que si quieren hacer la cuenta y me lo dejan en los comentarios, fantástico. Pero son alrededor de 9 horas. A diferencia también de los cebos que podemos poner en las Poképaradas, al ser un gimnasio también una Poképarada, no podemos poner cebos en los gimnasios. ¿Por qué? Porque no funciona así. ¿Esto es una Poképarada? Sí, pero no funciona así. Ahora, un dato que les quiero comentar también es que, no sé si le habrá pasado, seguramente sí, si sos nuevo y no sabes por qué pasa. Hay veces que vas a encontrar gimnasios, ahora no hay ninguno creo, o si este es azul, a ver. No, este es azul. A veces se van a encontrar gimnasios que están totalmente en blanco, que no tienen color, o sea, no tienen ni color rojo, ni azul, ni amarillo, ¿no? Ustedes se están preguntando, ¿qué es? ¿Qué funciona? ¿Por qué está blanco? ¿Qué puedo hacer? Nada. Ahora, básicamente ese gimnasio está solo, solitario, alguien lo bajó y quedó en blanco, no pusieron Pokémon, entonces no lo reclamó nadie al gimnasio. También pasa mucho cuando hacen un nuevo gimnasio, que bueno, apenas hacen el gimnasio, obviamente como no es de nadie, nadie lo reclamó todavía, va a quedar en blanco. Así que lo que pueden hacer ustedes es ir, y si nadie lo reclamó, es reclamarlo. Y que si ustedes ven un gimnasio, en este caso vamos a suponer que acá, yo soy rojo y tengo lugar, ¿no? Hay dos Pokémon, pero nadie lo está atacando, pero sin embargo les dice, el gimnasio está siendo atacado, ¿no? Y no lo deja poner Pokémon. Eso pasa porque hay gente que atacó al gimnasio y supongo que se habrá ido, o no sé qué habrá hecho. El gimnasio tiene como una especie de cooldown, ¿no? Hay que esperar para poner un Pokémon en gimnasio, no podemos poner un Pokémon mientras están atacando. Entonces, para prevenir que pongamos Pokémon cuando están atacando un gimnasio, tiene una especie de cooldown, que son aproximadamente unos 10 minutitos. Lo último que tienen que saber de los gimnasios, o las últimas tres cositas, es que para nosotros poder bajar un gimnasio, vamos a suponer que no quería entrar a este. Se apagó la luz, perdón chicos, se apagó, ahí está, ahora sí, ahí tenemos luz, ahí tenemos luz, ahí apagó la luz. Si nosotros no queremos bajar, yo siendo rojo, supongamos que queremos ir a este gimnasio azul. Y hay cuatro Pokémon, en este caso, full vida, full energía. Si yo voy, tenemos que hacer tres pases por el gimnasio, ¿no? Tenemos que primero derrotar a este, después tenemos que derrotar a este, después derrotar a este, después derrotar a este. Así, tres veces. Pero acá les voy a dar un truco, un tip, les voy a dar, que si ustedes están con dos amigos más, y son del mismo color, o opuesto al color que van a bajar al gimnasio, lo que pueden hacer es ir entrando de a uno, o sea, entra uno primero, y baja la primera parte del Pokémon, y después lo baja otro, y después lo otro, y así. Y entonces tienen que hacer solamente una sola pasa. Espero explicarme bien, es un poco complicado, pero ya vamos a hablar un poco también en el futuro sobre esto. Después, otra cosa que me había olvidado, como bien están ya también los pases de incursión gratis, y los Premium, y los remotos, anteriormente, y esto lo tengo que decir, porque seguramente en algún momento del futuro vuelvan, estén los pases de incursión EX. ¿Qué es un pase de incursión EX? Hay ciertos gimnasios que nos dicen, acá actualmente creo que no hay ninguno, pero arriba a la izquierda le dice, este es un gimnasio EX, le dice. Eso quiere decir que cuando ustedes hagan incursiones en estos gimnasios, les va a llegar un pase para hacer una RAID EX del Pokémon que se encuentra en ese momento. Ya pasaron Pokémon como Mewtwo, Rishishigas, los Deoxys, hace mucho, mucho tiempo, y en algún momento van a volver. Lo tengo que aclarar acá, para que lo sepan ustedes, para que cuando vuelva, y no conocían este sistema, no sea una sorpresa. Y por último, y no menos importante, cuando nosotros hacemos una incursión, que en este caso, bueno, yo ya la hice, pero vamos a poder Mega Evolucionar al Pokémon en el lobby, digamos. Cuando estamos esperando Pokémon para hacerlo, podemos Mega Evolucionar. No es necesariamente salir del lobby, Mega Evolucionar y volver a entrar. Simplemente nos va a aparecer arriba a la izquierda, en donde está la creación de equipo, el loguito de Mega, para poder Mega Evolucionarlo. Y cuando empiezan las RAIDs, se estarán preguntando a qué hora empiezan las RAIDs, y las RAIDs aproximadamente empiezan a eso de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, hasta más o menos 9 de la noche, 9 y media de la noche, la última, quizás 10 con mucha suerte. Así que, es un largo trámito. Ahora actualmente son las 7 y media de la tarde, y ya tenemos acá dos RAIDs, tenemos una RAID más por allá, una Mega que está por salir, otra RAID por allá que abre de una hora, etc. Eso sería todo, creo yo, lo que tienen que saber de los gimnasios y las Poképaradas. Si me faltó algo, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios, y en algún futuro, cuando hable otra vez de estas cositas, nombrando algunos truquitos más, etc., vamos a poder profundizar más en el tema. Así que nada, Camelín, muchísimas gracias por ser mi cámara. Tuvimos un día bastante largo, y perdonen por la ausencia de videos, gente, nuevamente en el canal, esperando bastante, bastante a full con muchas cosas, y se me complica subir videos. Pero bueno, ya volveremos mucho a YouTube, y muchas gracias por todo. Recuerden que un like se agradece. Espero que hayan disfrutado de esta versión especial de la guía definitiva de Novato a Maestro Pokémon. Y recuerden que se tienen que suscribir a este canal. Se tienen que suscribir y tienen que compartir, que es mucho muy importante. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.